Esta es una máquina que fabrica aceite de oliva, es un proceso sencillo y se puede utilizar, así como la ve, ya puede funcionar. El funcionamiento de esta máquina es muy sencillo, como acaba de decir mi compañero, a través de esta tolva se ingresan las aceitunas ya lavadas con carozo y todo. A través de un tornillo sin fin, de la tolva pasa la trituradora, esta trituradora muele con carozo, que el carozo le da las propiedades. Acá en Argentina se usa mucho hacer aceite con carozo, porque la propiedad es muy nutritiva, a diferencia de otros países como en España, que se utiliza sin carozo, se descaroza antes. Bueno, en esta máquina se tritura la aceituna, pasa un molino, donde se revuelve y se calienta durante 45 minutos, se calienta a una temperatura de 30 grados, donde se rompen las fibras de esa misma pasta. Para así en el prensado es un proceso más sencillo y sale más cantidad de aceite. Después de triturar y estar durante 45 minutos revolviendo, pasa la prensa, donde se prensa y lo sólido queda en el recipiente, pero los líquidos, tanto sea agua y aceite, pasa a un bidón que tenemos. La densidad del aceite con respecto al agua se separa de decantación natural. Esperamos durante un par de horas, por decantación se separa y lo llevamos a través de válvulas, llevamos el agua por un lado, el aceite por otro y lo almacenamos en recipientes más grandes para venderlo al formador. Esta máquina es la Aceite Classic, que se utiliza una prensa, es un proceso no continuo, o sea que se tiene que esperar a que prensa, volver a arrancar todo, volver a prensar. La Aceite Lembow es donde se realiza con centrifugadora. Ese es un proceso continuo, en el cual no hay que esperar, accionamos un botón y nosotros, la centrifugadora separa el orujo, que serían los sólidos, el agua y el aceite. La Aceite Lembow es donde se realiza con el agua y 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 el agua.